En el PAN, se suma Rogelio Jerónimo a campaña de Gerardo Priego Tapia. En el último día de pre-campaña, el precandidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, Rogelio Jerónimo Pérez, declinó a su aspiración para sumarse al proyecto de Gerardo Priego Tapia, en busca de alcanzar la alternancia en Tabasco. Rogelio Jerónimo, manifestó que analizó la problemática ciudadana tabasqueña, como lo son, la pobreza, el desempleo lo que llevaron decidir a sumarse a las propuestas de Gerardo Priego Tapia, porque es el único que puede rescatar al estado de toda esta situación en la que se encuentra. Por ello dijo, es el único que ofrece un proyecto positivo, es el único que ofrece oportunidad para la ciudadanía, porque hay gente que quiere un mejor Tabasco, es el único que ha podido llegar a los jóvenes, a las amas de casa, a donde ha llevado sus propuestas concretas y reales. Priego Tapia agradeció a su opositor por sumarse a su proyecto, y el sumar a sus seguidores como lo son los grupos obreros, campesinos, y diversos sindicatos. Reveló que en su equipo de campaña Jerónimo Pérez pasará a ser coordinador de todos estos grupos, porque es una persona que en su caminar en estos días de pre-campaña ha podido conocer las necesidades que tienen. Referente a la jornada electoral que se tiene estipulada para este 4 de marzo para elección de candidato a gobernador, dijo que se llevará a cabo como está contemplado ante la Comisión Estatal Electoral para ratificar su candidatura ante la militancia panista. En otro orden, indicó que la mañana de hoy fue notificado por el órgano electoral para hacer de su conocimiento de la impugnación que realizó el PRI en su contra por supuesto acto anticipado de campaña y por las lonas que según ellos rebasan el tope. Denunció que es ilógico que las lonas caseras gasten más, por el contrario, quienes han cometido este acto son ellos, puesto que son los que ocupan en mayor parte espacios en el municipio del centro con espectaculares y anuncios, rebasando la cantidad límite. Ante esto interpondrá una denuncia ante el órgano estatal electoral, quien es la vía legal para sancionar estos hechos, por lo que su equipo de abogados ya se encuentra trabajando en ello, puntualizó.